¡Sinuy! La pregunta es, ¿o qué pasa? No vine por los puntos, sino para rapear bien guasa Aunque me encuentro una mente escasa Yo vengo de lejos, pero a esta puta yo la mando pa' su casa A mi casa, si yo soy allá, es el que te mata Yo estoy relajado, matándote así en la casa Esto te lo tengo que renombrar, enumerar Y en mil maderas morir, embotado con Valle de Urán Ahorita en los filtros estaba muy contento Pero ahora que en la batalla te veo demasiado lento Él me retó con juegos para demostrar su talento Pero solamente me doy cuenta que es pérdida de tiempo Normal hermano, así es la vida en un segundo A veces puedo ser bueno, otras veces muy absurdo Porque como te dije, puede cambiar, ruta sigue el mundo Lento como un caracol en el último elemento, Turbo ¿Qué elemento Turbo? Esa rima me pareció de lo más absurdo Solamente con esta lo destrozo Tú eres un caracol, no por el Turbo Solamente por lo baboso No, él cree que a mí me contestó Parece que este Turbo también le metió Porque es como Nitro cuando reafió Turbo metió, pero ¿por dónde él entró? ¿Por dónde él entró? Pura rima sexual Yo tengo más mensaje y post-night sobre las instrumentales Lo saben los jueces, lo sabe el camarógrafo Ya que hablaste de Nitro, pues de pronto mañana con el autógrafo No, no, no fuiste bueno en el verso Hermano, de verdad que no tienes el progreso Deberías aprovechar más bien esos 10.000 ingresos Y utilizarlo para comida para coger más peso Última Papi, estoy pasado como 10 kilos Pero de rap, de flow y también de estilo El rapero solo quedó nauseabundo Fue el guardia de seguridad Y en la batalla se le coló todo el mundo ¡Tiempo! ¡Vegan! ¿Qué dicen por allá? No los escucho ¿Qué fue un qué? Un batallón 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 Se la lleva Nacho Arnie ¡Criada hermandita! ¡Qué chinga! ¡Un aplauso para el pancero!